¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empezamos nuestras clases ahí tú listo con tus materiales de diario como tus libros, tus cuadernos, tu cartuchera, tu pizarra, tu borrador de pizarra, tu cartuchera y tus paletas. ¡Nos vemos en nuestra clase muy atentamente! ¡Suscríbete al canal! El número que voy a tener aquí en la parte de arriba se llama minuendo. Al número que le voy a restar, que le voy a quitar, entonces el otro término viene a ser lo que se le va a restar al minuendo. Y el resultado que vamos a hallar en esta operación se llama diferencia. Recordamos, los términos de la sustracción son minuendo, sustraendo y diferencia. Y tiene un signo, ese signo se llama el signo menos. Muy bien, el signo menos. Hasta aquí tú vas recordando. Vamos a continuar haciendo el desarrollo de la operación de la sustracción prestando. Decimos, tres menos siete. A ver, yo les voy a decir aquí. Tengo tres paletitas y le quiero restar siete. ¿Podré hacerlo? Muy bien. Tú me dices, mi, solamente hay tres. No me alcanza a quitarle siete. No hay siete. No hay más para poder restar. Claro que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a tocar la puerta a la señorita de cena y le vamos a pedir prestado uno. Entonces, se convertirá en número trece. Lo vamos a escribir aquí para decir que se convierte en número trece. Entonces, el número tres ya no va. Más sí podemos decir trece menos siete. Como le dio prestado la señorita de cena, le dio a la unidad, ¿en qué número quedó el número ocho? Muy bien. Tú me dices, mis, quedó el número siete. Así es, quedó el número siete. No va el ocho porque se convirtió en siete. Y vamos a proceder. Decimos trece menos siete, ¿cuánto será? Trece menos siete. También lo puedes decir, ¿qué número que he sumado con siete me va a dar trece? Muy bien. Tú me estás diciendo ahí, ya te escucho yo hasta aquí. Entonces, va a ser el número seis. Correcto. Número seis. Vamos a las decenas. El ocho, como le dio prestado, quedó en siete. Entonces, digo siete menos cuatro. Muy bien. Viene a ser tres. Así es. Ahora digo cuatro menos cinco. Me toca la centena ya. Ahora te pregunto yo, al número cuatro, ¿le puedo restar cinco? ¿Le puedo quitar cinco? Muy bien, me dices tú. No, mis. No le puedo quitar cinco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le pedimos prestado a la unidad de millar. Correcto. Entonces, se va a convertir en número catorce. Ya no más será cuatro solito, sino se convirtió en número catorce. ¿Y en qué número quedó el siete? Recuerden que le dio prestado. Entonces, se quedó muy bien, muy bien. Tú me estás diciendo, mis, quedó el número seis. Sí, correcto. Ya no más fue siete, sino quedó el número seis. Y vamos a restar. Decimos catorce menos cinco. ¿Cuánto será? Catorce menos cinco. A ver, hasta acá escucho. Quiero escuchar catorce menos cinco. Muy bien. Me estás diciendo, es nueve. Así es. Correcto. Nueve. Ya no es siete, sino es seis. Y decimos seis menos cinco. Excelente. Es uno. ¿Cuánto es la diferencia ahora en la operación? Muy bien. La diferencia viene a ser mil novecientos treinta y seis. Mil novecientos treinta y seis me dio como diferencia. Queremos ver nosotros si está correcta la operación de sustracción. Ajá. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos equivocar. Entonces, para nosotros saber si nuestra operación está correcta, hay una simpática operación que nos ayuda a sacarnos de nuestra duda. Viene a ser la adición. Entonces, nosotros lo vamos a comprobar. ¿Qué vamos a comprobar? Comprobamos el sustraendo más la diferencia. Entonces, tú vas a escribir aquí, Miss, quiero comprobar si de verdad está bien mi sustracción. Y digo, cinco mil quinientos cuarenta y siete. Muy bien. Más, más la diferencia. La diferencia, la diferencia que viene a ser mil novecientos treinta y seis. Correcto. Hago mi comprobación. Y entonces, nosotros vamos a proceder a sumar. Correcto. Vamos a sumar. Y aquí me tiene que dar el resultado como el minuendo que iniciamos. Sumamos. Siete más seis, trece. Correcto. Llevo uno. Lo coloco aquí. Uno. Y digo, cuatro más tres. Muy bien. Siete más uno. ¿Qué llevo? Ocho. Así es. Ocho. ¿Qué me toca hacer? La centena. Cinco más nueve. Muy bien. Catorce. Correcto. Y llevo uno. Y lo coloco aquí. Uno. Y digo, cinco más uno, seis. Y el que llevo, siete. Así es. Entonces, nosotros vamos a ver que me da siete mil cuatrocientos ochenta y tres. Vamos a mirar si el minuendo nos da como siete mil. Y mira, el inicio fue siete mil cuatrocientos ochenta y tres. Quiere decir que mi operación está correcta. Porque tiene que darme la suma, me tiene que dar como el minuendo. Entonces, digo que aquí estoy comprobando si mi operación de sustracción está correcta. Niños, continuamos. Continuamos con otro ejercicio de sustracción prestando. Vamos a ver. Nueve. Empezamos siempre por la unidad. Le decimos nueve menos seis. Ajá. A nueve le quitamos seis. ¿Cuánto es? Muy bien. Me dices que es número tres. Correcto. Lo puedo restar. Y digo cinco menos cuatro. Lo puedo restar a cinco. ¿Le puedo quitar cuatro? Claro que sí. Y me va a quedar el número uno. Correcto. Ahora, mira. Me toca hacer número dos. Al número dos. ¿Le puedo quitar cinco? Muy bien. Tú me dices, Miss, no le podemos quitar cinco. Por lo tanto, le voy a pedir prestado uno a la señorita de la unidad de millar. Entonces, decimos que ya no va a ser dos. Si no, será doce. Correcto. Va a ser doce. Ya no más, será número dos. Si no, doce. Como la centena le pidió prestado a la unidad de millar, que la unidad de millar viene a ser ocho. ¿En cuánto quedó el número ocho? Muy bien. Quedó el número siete. Correcto. Número siete. Ya no más. Es ocho. Porque teníamos nosotros ocho mil doscientos cincuenta y nueve. Entonces, decimos, doce menos cinco, ¿cuánto será? Doce menos cinco. A ver. Ajá. Muy bien. Me estás diciendo. Mi será número siete. Correcto. Siete menos tres. Siete menos tres. Ajá. Muy bien. Me estás diciendo. Vendría a ser número cuatro. Así es. Y hemos encontrado la diferencia. Hemos encontrado la diferencia. Recordando que es minuendo, sustraendo y hemos encontrado la diferencia. ¿Cómo sabemos si es que está correcta la operación? Si está bien desarrollada. Muy bien, tú dices, mis comprobamos. Así es. Correcto. ¿Qué vamos a comprobar? Vamos a hacer una operación nuevita acá. Y vamos a decir que el sustraendo más la diferencia me tiene que dar el minuendo. Vamos a ver. Ahora, el sustraendo es tres mil quinientos cuarenta y seis. Tres mil quinientos cuarenta y seis. ¿Qué signo? Más. Muy bien. Más. Como ruepo. Más. Cuatro mil. Más la diferencia. Cuatro mil setecientos trece. Así es. Estoy comprobando. Y vamos a operar. Más la vamos a desarrollar. Decimos que nuestra operación va a quedar, tiene que darme como la suma total el minuendo. Y vamos a ver. Seis más tres. Nueve. Correcto. Cuatro más uno. Muy bien. Cinco. Cinco más siete. Ajá. Doce. Muy bien. Doce. Y llevo uno. Y llevo uno. Entonces, nosotros, como estamos llevando aquí, decimos, tres más cuatro, siete. Más uno que llevo, ocho. Así es. Ocho. ¿Y cuánto me dio la suma total? Me dio ocho mil doscientos cincuenta y nueve. Que viene a ser ocho mil doscientos cincuenta y nueve, que vendría a ser el minuendo. Y cuando te da correctamente, es porque tu sustracción está comprobada. Quiere decir que está correctamente desarrollada. Niños, continuamos con nuestros ejercicios de repaso de sustracción prestando. Vamos a ver qué nos dice el minuendo. Nueve mil trescientos siete menos cinco mil ochocientos veinticinco. Digo, siete menos cinco, ¿cuánto es? Muy bien. Ya lo tenía aquí el número dos. Correcto. Número dos. Y decimos, cero menos dos, ¿podré restar? No. Muy bien. Tú dices, mis, le pido prestado uno a la centena y se va a convertir en número diez. Correcto. Tú me dices, mis, se convierte en número diez. Ya no va que es cero. Y el número tres que le dio prestado, ¿en qué número quedó? Muy bien. Quedó en número dos. Entonces, tú me dices, mis, quedó en número dos. Correcto. Ya no es más tres, sino en dos. Y vamos a desarrollar. Entonces, decimos, diez menos dos, ¿cuánto es? A diez le quitamos dos. Ajá, muy bien. Tú me dices el número ocho, mis, correcto. Entonces, digo, como el tres le dio, quedó en dos. Dos, dos menos ocho, ¿le puedo quitar ocho? No. Muy bien. Me está diciendo no. Como no lo puedo restar, entonces le voy a prestar uno, le voy a prestar uno al número nueve y se convierte en doce. Se convierte en doce. Y decimos doce menos ocho, ¿cuánto será? Doce menos ocho va a ser cuatro. Correcto. Tú me estás diciendo que es cuatro. Ya no es nueve porque le dio prestado uno. Entonces, ¿en qué número quedó? Quedó en el número ocho. Ya no más es nueve, sino quedó en ocho. Y decimos ocho menos cinco, ¿cuánto es? Ocho menos cinco. Muy bien. Me están diciendo que el número tres. Así es. Correcto. Entonces, nosotros podemos hacer nuestra comprobación. Tú ahí también lo puedes comprobar. Vamos viendo el otro ejercicio. Mira, en el otro ejercicio dice, siete mil ochocientos ocho menos tres mil quinientos sesenta y cinco. Entonces, decimos ocho menos cinco, ¿cuánto es? Al ocho le quitamos cinco. Correcto. Va a ser el número tres. Así es. Y digo, cero menos seis. ¿Podré restar al cero? ¿Le puedo restar seis? No. Muy bien. Me dices no. Mis, entonces le pido prestado a la centena y digo que se convierte en número diez. Correcto. Se convierte en número diez. Entonces, ya no es cero, sino será diez. Y en qué número quedó el número ocho porque le dio prestado. Muy bien. Quedó el número siete. Así es. Siete. Entonces, ya no es ocho. Y vamos a proceder a la resta. Y decimos, ocho menos cinco, tres. Vamos a la decena. Diez menos seis. Tenemos diez canicas y regalamos seis canicas. ¿Cuánto me quedan? Cuatro. Correcto. Va a ser número cuatro. Como le dio prestado, quedó en siete. Y decimos siete menos cinco. Muy bien. Es número dos. Correcto. Número dos. Y como el siete. Sí. Se puede restar con el tres. Va a ser número. ¿Cuánto? Siete menos tres. Ajá. Muy bien. Va a ser número cuatro, me dices. Entonces, ¿cuánto tengo como diferencia? Como diferencia, me da cuatro mil doscientos cuarenta y tres. Niños, no nos olvidemos de los términos de la sustracción. Minuendo, sustraendo y diferencia. Nos vemos en la próxima clase.